Y en mis manos, un maravilloso Jesús, un migajoso Señor, que en el Señor hable su presencia, para defender su poder, para los que estamos aquí, pero en mí crees tú, te lo que harás de ti, pero en mí crees tú, te lo que harás de ti, en mí, en mí. Vencime en toda la gloria, vencime en toda la honra, precioso Hijo de Dios. Vencime en toda la gloria, vencime en toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, un maravilloso Jesús, un migajoso Señor, que en el Señor, que en el lugar de tu presencia, al defender tu poder, para los que estamos aquí, que en el Señor, que en el Señor, que en el Señor, en la gloria de tu presencia, y que en el Señor, que en la gloria de tu presencia, Ven, 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 ven. Precioso, lindo de Dios, lindo de Dios.